¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se vive este acto democrático? Trataremos de cumplir con las expectativas. Bueno, ¿cómo le va? Ya nosotros siempre acostumbrados a escucharlo como funcionario. Pero bueno, en esta oportunidad para analizar estos pasos, nosotros decíamos, una elección bastante tranquila por lo que se ha podido apreciar. Sí, yo creo que sí. Al menos yo fui a votar a las 11 de la mañana y en la escuela 22. Y realmente en la mesa mía, que era la 17, había prácticamente nadie. Fui el primero y creo que el único, hasta el momento que me fui, fui el único que fue a votar en la mesa mía. Y en general la ciudad estaba tranquila, la gente caminando, con un movimiento no alocado. Vieron que acá se distribuye un poco la participación. Un poco pasado el mediodía empieza a incrementarse y después al final, cerca del cierre. Pero en general, sí, una jornada muy tranquila y a punto de terminar. ¿Y eso a qué lo podemos atribuir? Porque comparándolas con otras elecciones, se ve demasiado tranquilo de verdad. Sí, no, yo creo que la democracia también tiene mucho de práctica, de esto de ir tomándolo como que es... Porque cuando uno vive la democracia como una carga, las cosas son más complicadas. Pero cuando uno, como escuché a varios, inclusive a algunos candidatos, decir que disfrutaban mucho el hecho de ir a votar, me parece que eso le hace bien a la democracia. Porque, digamos, aprovechar un derecho y cumplir con una obligación sin sentirlo como una carga, me parece que eso institucionalmente es muy bueno. Una de las preguntas también creo que es importante saber cuál es el piso de votos para este tipo de elecciones, para estas PASO 2017. ¿Cuál es el piso de votos que tiene que tener cada partido para poder representar al 22 de octubre? Bueno, más o menos. En términos legales, el piso creo que es 1,5% y ese 1,5% en función del padrón electoral puede ser un poquito en más o un poquito en menos. Hoy calculo que debe estar ese tope en cantidad de votos en un poco menos de 2.000 votos. 2.000 votos es lo que se necesita para poder competir en estas elecciones de octubre. Si tomamos los 133.000 habilitados, uno podría decir el 1% tiene que andar en esa cifra. Pero bueno, es lo que introduce o una de las cuestiones que introduce la PASO. Esto de ir reordenando el sistema de partidos, eliminando, a mi juicio me parece que es interesante, esto de eliminar aquellos partidos que no tienen una base de representación social mínimamente considerable. Daniel, ¿cómo podemos decir en cuanto al análisis con relación a la presentación de cada uno de los precandidatos? ¿Cómo se lo ha visto en estos últimos días? ¿Qué es lo que podemos llegar a analizar con relación a ese tema? Mirá, yo creo que, por ahí coincido con lo que dijo la gobernadora en la nota que pasaron recién, me parece que equivocadamente se instaló como que es una elección de poca relevancia, de poca significación, y yo creo que en la democracia toda elección es relevante, significativa, primero por el hecho de ejercitarla la democracia, y segundo porque no se rifa en la democracia la posibilidad de ocupar cargos y de torcer relaciones de fuerza. Me parece que eso siempre tiene un impacto en la política, y en este caso la posibilidad de cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, o de profundizarla o de consolidarla, a la larga se traduce en decisiones de política pública, en leyes. Yo no estoy de acuerdo con que sea una elección poco trascendente. En general, uno tiende a pensar que entre dos presidenciales, las elecciones intermedias, ya la idea de intermedias le baja un poco el nivel, ¿no? Pero a eso iba justamente, la sociedad tal vez toma como la única elección realmente validera la de los presidentes. Sí, pero si uno lo analiza desde el punto de vista de la deliberación democrática, tener representantes en un ámbito de discusión parlamentaria, yo diría que es al revés. Además son, por ahí si se quiere, son quienes van a discutir las leyes que se van a tratar a nivel nacional. Nosotros tenemos la representación de dos bancas, ¿esto es lo que hoy estamos votando? Por supuesto, por supuesto es importante, en el marco de lo que ustedes me están preguntando, esto de qué quiere uno, ¿no? Cómo quiere que esté conformado ese ámbito representativo, en el caso de Tierra del Fuego son los diputados, cómo quiere fortalecer ese ámbito de discusión y de deliberación política, con determinados perfiles de diputados o con otros perfiles de diputados. Y eso no me parece menor. No, eso es lo que tal vez no se tenga en cuenta, ¿no? En la defensa de cada uno de los elementos que hacen fuerte a la provincia, es a lo que van a defender los representantes. Y la gente tal vez lo toma como menor y bueno, por eso no es así. Sí, sí, tal cual. Inclusive, Paulo, hay algo muy interesante. Si ustedes analizan cómo fueron los discursos, hablemos a nivel nacional, ¿no? Sí. Hubo una preponderancia de discursos, y ahí hay un error de la clase política, me parece a mí, no en Tierra del Fuego, me parece que estuvo claro en Tierra del Fuego que era una elección parlamentaria, pero si uno presta atención a los discursos de los candidatos, de los más fuertes candidatos a nivel nacional, eran discursos casi de una elección presidencial. Es decir, yo prestaba atención a los discursos y lo comentaba con mis señores, le decía, pero si lo que se está votando es ir a ocupar una banca en el Parlamento, este candidato está hablando como si estuviera compitiendo por la presidencia de la República. Exactamente. Bueno, ahora, en cuanto a eso, Daniel, ¿por qué se puede llegar a entender de que se le atacó tanto a la Tierra del Fuego? ¿Cuál es el nivel de importancia hoy la Tierra del Fuego con respecto al resto del país? Bueno, Tierra del Fuego es una provincia que tiene, a ver si lo puedo decir en estos términos, hacia el pasado de Tierra del Fuego no hay absolutamente nada, salvo el recuerdo de la historia, de la construcción. Si nos quedamos con el pasado Tierra del Fuego, nos quedamos con 80.000 habitantes menos. Es decir, Tierra del Fuego es todo futuro, no hay otra manera de pensar a Tierra del Fuego que no sea con proyección al futuro. ¿Por eso tal vez el temor? Entonces me parece que si uno pone en el escenario de lo que se viene, lo que implica territorialmente Tierra del Fuego, con Malvinas, con la Antártida, y con todo el potencial económico que tiene Tierra del Fuego, me parece que más allá de que sea una provincia con 160.000 habitantes hoy, más o menos, no quiere decir que sea una provincia irrelevante, una provincia inviable, como se decía en los 90. Yo creo que todo lo contrario, Tierra del Fuego tiene un peso y una proyección en el futuro del desarrollo nacional desde el punto de vista económico que no todos lo ven. Entonces me parece que también hay que dar la relevancia que tiene cada elección en ese momento, en esa oportunidad que significa cada elección. La última pregunta en este caso tiene que ver con la emisión del voto en blanco, porque mucha gente dice voy a votar en blanco porque no tengo en claro, porque estoy indeciso, pero realmente votar en blanco implica una no responsabilidad hacia este acto eleccionario, desde mi punto de vista. Sí, yo voy a ser honesto contigo, Miriam, yo voy a decir que es una irresponsabilidad, pero es un voto legítimo. Uno no puede enojarse, pero no puede prohibir el voto en blanco. Pero es cierto que el voto en blanco beneficia a la primera minoría, pero es un voto positivo, el voto en blanco es un voto positivo. Consideramos un voto positivo. Y desde el punto de vista del recuento electoral, del escrutinio, es un voto positivo. Me parece el que sigue. Exactamente, no así el voto impugnado, el voto que busca que no se ha tenido en cuenta. Digamos que ahí hay toda una, que también es, yo diría que es más irresponsable aún, pero también es legítimo porque lo que está indicando es un rechazo a cierta forma de democracia, a cierto procedimentalismo democrático, que acá lo vivimos en la crisis del 2001, en el que se vayan todos, el voto impugnado fue un voto que tuvo su espacio electoralmente. Pero coincido con lo que decimos. Délamo, bueno, nos están apurando, se nos hace muy cortito, pero lo pongo en un apuro tal vez. A ver. Usted, como hombre entendido, politólogo, ¿qué es lo que espera? ¿De? De las elecciones. ¿De los resultados? No, yo no puedo hacer futurología. La verdad que no podría responderte. No tengo elementos como para... Yo, desde el punto de vista de... Me la pateó el córner. No, 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 es que, Pablo, si me invitas 15 minutos más, 20 minutos más, por ahí podemos llegar a alguna proyección. Pero lo que yo valoro es que seguramente va a haber un alto nivel de participación, como ocurre siempre en democracia en Tierra del Fuego, que va a estar en el 75%. Y lo que espero es que la gente vote con responsabilidad, lo que decía Miriam. Y que apueste al futuro, porque Tierra del Fuego es una provincia que tiene puro futuro. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, continuamos, Pablo, en esta transmisión, elecciones Paso 2017. Vamos a conocer la palabra de otro de los candidatos, de otra de las personas en este caso, que ha ido a votar, que fue a votar y que estuvo en este acto eleccionario tan importante, Paso 2017. Hablamos del vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien estuvo emitiendo su voto de esta manera. Vamos a compartir en este Paso 2017 el voto de Noelia Carrasco, legisladora por el Frente para la Victoria, quien destaca su voto. La verdad es que tenemos que celebrar todo proceso electoral. Es un marco de celebración, es lo que tiene que ver con dar relevancia a la democracia, tenemos que celebrarlo. Es uno de los poderes más importantes que tiene la ciudadanía, es un conjunto, con lo cual siempre es objeto de celebración y de posibilidad de aprovechar, de participar. La forma que tiene el pueblo de expresarse es a través del voto, con lo cual la participación es sumamente importante. Y hasta ahora todo ha llegado, se desarrolló con total normalidad, por lo menos nosotros estuvimos en las distintas escuelas y todo ha venido desarrollándose con normalidad. Y con muchas expectativas para poder llegar a tener un buen resultado, por lo que es la propuesta que llevamos adelante. Y centralmente agradecer a la gente y insistir a que la gente participe. La única forma, la forma que tiene el pueblo de expresarse es a través del voto y es sumamente importante que participe. Sí, hay mucha gente, ha estado tranquilo durante toda la mañana, por lo menos lo que han comentado las distintas escuelas, con lo cual a lo mejor la afluencia de participación se va a venir después del mediodía. Y como siempre, lo importante es que se desarrolle, es un acto más para celebrar la democracia. Y lo importante es justamente desarrollar tranquilidad y que toda la gente participe activamente en estos actos. Continuamos en la transmisión especial de Elecciones PASO 2017. Seguimos conociendo repercusiones de los candidatos que ya fueron a votar y también personas del ámbito político. Así que, en esta oportunidad vamos a ver cómo emitía su voto el intendente de la ciudad de Toluín, Claudio Queno. Claudio Queno. Una jornada institucional linda, digamos, para la provincia, bueno, para el país, ¿no? Apunta bien, así que esperemos que termine todo como realmente pensamos. Y, bueno, que sea una elección que marque un poquito la diferencia, ¿no? Intendente, a su criterio, estas elecciones, ¿deberían continuar este primer paso? Estos pasos, digamos, ¿deberían continuar? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí, porque le da el derecho a todas las personas que quieren ser candidatos. Y este es el primer paso que hay que pasarle primero para jugar el segundo. Así que, yo creo que está bien. Yo creo que es importante esto porque es, digamos, una obligación hacerlo y, por supuesto, que ayuda a que realmente los candidatos que van al final de la elección puedan lograr, por este paso primero, lograrse el candidato, realmente. O sea, y evitaremos un montón de candidatos. Sí, bueno, porque hay mucha gente que piensa que son mejor la interna dentro del partido y ya salir como más con la persona ya más preparada. Bueno, este es nuestro candidato y listo. No, pero no deja de ser una interna. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa para mí, una cosa para la otra. La interna dentro del partido se hace antes de venir a una paz también. O sea, internamente, según como lo manejamos nosotros. Pero no está mal. Yo creo que está bien la paz. Muy bien, ahí lo teníamos, ¿eh? Al intendente de la ciudad de Toluín emitiendo su voto y dando su entender con relación a estos pasos. Exactamente. Vamos a ir a una breve pausa para continuar con esta transmisión especial. Elecciones 2017. Hora 18. Ya cerraron los comicios en todo el país, ¿eh? Terminó. Así que, bueno, así es. Ya han terminado todo en este día. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar informando. Espero ustedes quédense allí en la televisión pública foguina que ya regresamos con más. Hasta luego.